Hipólito Mora Chávez, fundador de las autodefensas de Michoacán, reveló que existe la amenaza de un posible atentado contra su hogar y por ello responsabilizó a Luis Antonio Torres, mejor conocido como el americano, líder del grupo H3, si algo le llega a pasar, comentó. Indicó que gente de confianza le ha manifestado que se habla de perpetrar en su contra una agresión a balazos. Tiene planeado llegar y disparar contra tu casa, declaró Hipólito. Por lo anterior, los seguidores de Mora han instalado una barricada cerca de la residencia de este, para estar atentos de cualquier movimiento sospechoso. El iniciador de los grupos de autodefensa de la Tierra Caliente dejó en claro que si algo llega a suceder, responsabiliza solamente una persona y a su grupo, a Simón el americano. Con información de Red 113 Michoacán, Voz, Maríacel Varela.